Y hoy estamos de fiesta porque siguen los cumpleaños Y en este día es el turno para felicitar a Jonathan Javier Arriola Olan Él está feliz, también su familia, porque el Señor hoy le ha dado un año más de vida Él está cumpliendo 13 años y por eso su papá, su hermano y también su mami Le desean lo mejor del mundo, también la vida eterna Ellos cuatro escuchan todos los días el patinal de Tom y el patito feliz Y el tío Jaime que me gusta mucho, que bueno Y ellos nos saludan desde Tijuana, Baja California en México Eso es de parte de Débora Olan Jiménez Que Dios te bendiga a Jonathan Javier Arriola Olan A su papito, a sus hermanitos y también a Débora Olan Jiménez Bendiciones y feliz cumpleaños para ti Jonathan Que Dios te prospere cada día Mira a quien llegó Hola amiguitos, yo soy Tony el patito feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús Vamos, será una aventura especial Sí, vamos tío, vamos Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Buenos días niños, a todos ustedes Qué día tan especial nos regala papá Dios Y ya estamos listos ¿Dónde estará mi tío? Por aquí está mi tío Tío, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Sí durmió bien tío? Sí, claro Tony, dormí muy bien ¿Y usted cómo durmió? Ay tío, lo más de bonito Lo más de agradable Cayó una lluvizna bien rica Y bueno, aquí soy ya despiertico Y ya lo hizo para el devocional de hoy ¿Sabes cómo titula tío? Claro que sí Tony, el devocional para ese día titula La mamá de Jesús y el milagro Tú ya dices Su madre dijo a los sirvientes Haga lo que él les ordene Juan 2.5 Mamá, me gustó participar en la boda de mi tía Comentó Chiara La ceremonia fue muy linda Dijo la mamá ¿Jesús también iba a bodas? Preguntó Rafa De hecho, Jesús hizo un milagro en una boda Fue en Caná, de Galilea También estaba la mamá de Jesús Respondió la mamá Los novios y sus invitados Disfrutaban la fiesta Cuando se dieron cuenta De que el vino se había acabado La mamá de Jesús fue a contarle el problema Luego dijo a los sirvientes Que hicieran todo lo que Jesús indicara Jesús dijo a los sirvientes Que llenaran las tinajas de agua Los sirvientes obedecieron Luego les dijo que sacaran un poco de agua De una tinaja para probarla ¡Qué sorpresa! En vez de agua, sacaron vino Mucho mejor que el que se había terminado ¿El agua se convirtió en vino? Preguntó Rafa Sí, la mamá de Jesús Confiaba en que su hijo podía ayudar Y así fue Cree siempre que Jesús te puede ayudar Hasta en las cosas más pequeñas Bueno, Tony Vamos a la actividad del día Yo sé que a ti te gustan siempre Sí, tío Sí, sí Sí, sí Bueno, Tony Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar con tu juego de memoria Ay, sí, tío Otra vez vamos a jugar con el juego de memoria Así, aquí está Sí, sí, sí Y tu amiga y toda Le gracias a Jesús Porque te puede ayudar A resolver hasta lo más pequeño Bendiciones para ti en ese día Recuerda Pásala feliz Sonríe Ánimo Porque Cristo Jesús te ama Sí, tío Gracias a todos ustedes Por estar con nosotros Y nos veremos en una próxima edición Aquí en la matutina De los más pequeños Que Dios se bendiga Hasta mañana Chao, chao Que Dios se guarde Chao, chao, chao Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y The Art Ministries Escríbenos a De-Ramos28 Arroba Hotmail.com Te esperamos De-Ramos CC por Antarctica Films Argentina